Ven un momento Vamos, siéntate Quiero contarte algo Tú sabes Quienes somos nosotros Nosotros somos el poder Estamos en los grandes centros de decisión Desde hace siglos Nos hemos ido controlando En el trabajo Cuando os quedáis en casa Cuando salís de ella Lo controlamos todo Nosotros somos Las sillas Y ahora por fin Vamos a conquistaros Y si nos levantamos Si os levantáis Habremos perdido Y ahora por fin Y ahora por fin Vamos a conquistaros